Fuimos a Viñedos, a Champagne, que a mí me pareció un viaje fantástico, me gustó mucho, porque tú puedes ver ahí la Francia agrícola. Uno de los viajes que fue para nosotros de gran importancia fue al mercado de Ranguis, que es el mercado más grande en productos frescos del planeta. A lo largo del tiempo que hemos estado en la licencia, hemos tenido diferentes seminarios sobre caviar, sobre trufas, sobre champagnes, sobre cervezas. Consacre dos días por semana para la TEP. La ventaja es que nos permite iniciar la cuisine y la pátisserie française y europea. Nos permite estar en contact con de verdaderas clientes y tener una verdadera hiérarchia en la cuisine con una verdadera briga de la lengua de chef, y también nos familiarizar con el ambiente de trabajo en Francia. Es un pequeño primer lugar antes de conectar la empresa durante la reunión. para lograr un buen trabajo. Es cierto que es un sueño, pero es un desafío. No es fácil de estudiar en otra lengua, de adaptarse a una cultura diferente, y después de no tener la madre para soñar cuando está enfermo, no es fácil, pero es una experiencia que te hace grandes. Por otro lado, siempre será muy confortable encontrar la torre Eiffel y saber qué se ha ganado. Para mí esto es un gran pedazo de vida. Es un gran pedazo que yo he estado guardando y creo que es una de las cosas que no vas a olvidar porque son experiencias que quedan muy arraigadas en ti mismo.